Buenas gente, seguimos en busca de la que, en el mapa de Flipple esta vez Y bueno, vamos a ver que sale Antes he jugado una partida aquí y me he sacado una racha de 18 18, 19, lo que pasa es que no estaba grabando Y me ha jodido bastante, la verdad Vamos a ver Son dos Cuando sean seis o así, y si vienen a saco Esto va a ser una auténtica matanza, ya veréis Aunque es muy vasto, ya que somos mucha gente Incluso diría que demasiado Dejadme pasar O sea que les va a costar enfrentarnos Bueno, me voy a apoderar de esta ventana Ya que está en el medio Mierda, la mía cargando Vamos, va, ya llevamos dos Vamos, que no me voy a quitar por mucho más funciones La ventana es mía Vamos a pasar No nos caemos No sé si están intentando enfrentar o qué es lo que hacen En el momento son tres Asistencia, tío Se me escapa Ujujú, ser mío Voy a dar agazo Ser mío también Tienen que enfrentar a alguien porque si no Buena, buena esa Me estáis dejando encerrar Esto me estáis dejando sin munición Eso va a ser jodido Y salida por munición es más jodido todavía Así que Así que Fue a la magnum que vamos Es la gran mierda De esta arma A mí Corre, corre, sube, 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 sube Uf, me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Pero bien Vamos, vamos Le damos seis Vale, ya son seis A ver si empiezan a venir a saco ¿Cuántas? Vale, si soy el primero O sea que por esta ventana no vienen muchos La buena la tiene menos No, voy a estar aquí todos Con unos Unos ansias A ver si me hago con un vuelo ¿Eh? Vistencia Vamos, va Vale, bonificación Vale, sepa a mí también Ya estamos con la munición Tío, un tiro en la cabeza con la magnum y no mueres, colega Madre mía Yo no voy a salir a por munición Tendremos que dejar que entre alguno Si no Yo me diré ¿Cómo? Uf Buena, buena Racha de 10 Venga, venga Ya os digo Uf Vaya rojanizo se ha visto para esas colega Lo malo va a ser La munición Munición Que buena Se la ha robado en su cara Jódete A ver, tenemos 60 balitas Dios Dios Vale, 11 Una muerto 12 Asistencia A su puta madre Vamos, va Que cualquiera se hará por la munición Eso es lo malo Joder Vale, bien, bien Para mí Vamos, 13 14 15 Puta munición 15 16 No me da robes Vamos, 17 La munición Munición Uy Están aquí entrando Pincando Y me van a dar Lo sabía, tío Por culpa de ellos Estaba ya casi sin munición Qué lástima Bueno, racha de 19 Qué lástima Bueno, voy a ver si los infecto Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado No está mala rachita De hecho hay más racha que antes Pero bueno La putada es la munición Que te acabas quedando así Pues nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós